Es uno de los estilos más populares últimamente porque es muy sencillo, bonito y elegante. Una de las frases que más utiliza en este estilo es menos es más. Esto significa eliminar todos los detalles innecesarios, menos saturación, menos ornamentación, tanto en acabados como en materiales, nos da más belleza y más elegancia. Se caracteriza por los tonos blancos, tanto en interiores como en exteriores. Los pisos en tonos claros, la cancelería muy grande para que dé sensación de libertad. En este estilo se aprecian muchas líneas rectas, tanto en muros como en distribución de espacios. Estilo industrial. Este estilo de tipo vintage o antiguo se utiliza mucho en departamentos tipo loft. Se caracteriza por los materiales que salen mucho en las fábricas como el llago o el acero. También se utiliza mucho el ladrillo. No se oculta nada, como por ejemplo las tuberías de las instalaciones, pero que a la vez que se ve estético e higiénico a la vista. La iluminación que se aconseja desde tonos cálidos. Por lo general no llevan muros interiores y visorios. Y dime, ¿te gusta este estilo? Estilo contemporáneo. Este estilo se parece mucho al minimalismo en el uso de líneas rectas, pero cambian en los acabados. Se pueden colocar más acabados, más ornamentación, los tonos rich y los cálidos son los más utilizados. Y se contrastan con materiales naturales como la piedra, igual de tonos cálidos. Se puede colocar vegetación más amplia. Este tipo de estilo se puede ocupar para residencias más grandes. Normalmente este estilo se ocupa en zonas rurales, como por ejemplo en las casas de campo. Este estilo se caracteriza por ser muy lugosto y muy pesado a la vista, pero sin descuidar la estética. Si se utilizan muros más gruesos, se manejan acabados naturales como la piedra, como el adobe, la madera. Aquí se pueden manejar techos a uno, dos o tres aguas con tejado. Normalmente en estas casas se utilizan las chimeneas y se trata de integrar la casa al entorno natural. Vernáculo Es uno de los estilos donde se emplea más la creatividad. Este estilo es más común utilizarlo en zonas más alejadas, donde no existe la tecnología o los materiales que se usan comúnmente. Se tiene que adaptar a lo que se tiene en el entorno. Se puede ocupar bambú, cabezo, el adobe, palma mayormente, algún tipo de madera. Es un estilo muy natural. Es un estilo muy natural.